Yo soy Facundo, patrón de fundo, y estos son los Carmona. Esta es mi rosa, la madre de mis críos, es la más hermosa de todo el condonino. Me sigue la yoyita, mi niña consentida, a la universidad, a estudiar la medicina. Somos los Carmona, el campo y la ciudad están de moda. Somos los Carmona, llegando a la ciudad que está de moda. Este es mi hijo Alberto, mi brazo derecho, trabajando en el huerto de Catoita sin aliento. ¡Hijo es libre! Mi taica, el rocentro, se pasa piropeando, a cuantas vecinas el ojo le han echando. Somos los Carmona, el campo y la ciudad están de moda. Somos los Carmona, llegando a la ciudad que está de moda. ¿Estás viendo? Somos los Carmona. O sea, que usted sabía que no iban a revisar la casa y no nos dijo nada, oiga. Es que no podía, no podía hacerlo, perdón. ¿Pero cómo no podía, señor? Nos dieron vuelta a toda la casa, ¿sí o no, taista? Sí, hombre. Ese es parte del procedimiento que hace la policía, eso es todo. Bueno, pero nosotros no le hemos hecho daño a nadie, pues, y mucho menos a doña Isabel, pues. Bueno, al parecer ella piensa lo contrario. ¿Qué querés que les diga? ¿Qué querés que les diga? Yo le he dicho lo que usted no esté. Esa señora nos quiere embarrar la vida, ¿sí o no, taista? Sí, hombre. Espérense, espérense, todo va a salir bien, tranquilos, por favor. Bueno, ojalá que así sea, porque nosotros no somos nazasinos, pues. Claro. Si nadie dice lo contrario, pero es que ya hay una denuncia hecha por Isabel en... Bueno, pero ella ya la retiró, le están diciendo, yo, la retiró. Sí, pero no te altere. El tema es que quiere dar antecedentes, y es un mal antecedente, valga la redundancia. Claro, pero por supuesto que es un mal antecedente, pero... Sí, pues. A ver, pues, ¿y sabes que se le pasó a la mano, pues, oiga? Sí, pues. Es decir, los gallos de la policía le revisaron hasta los locuciones palispiezas que... Ah, eso es, pues, y el flólogo. Ese peritaje. Ah, no, ve, ¿cómo es la opción? ¿Qué pasa? Quiero decir una sola cosa, ¿ah? La próxima vez usted nos avisa, pues. ¿Quién es su superior? Eh, ¿usted? Sí, pues, yo soy su superior, así que me dé respeto, wey. A él, madre, ¿qué es lo que le pasa? A mí no me pasa nada, ¿por qué? ¿Qué me va a pasar? ¿Y por qué me está mirando con esa cara? Porque no tengo uza, pues. Sí. ¿Usted está desconfiando de mí, acaso? Yo le he dicho ni una lesera, oh. No, porque yo también podría estar desconfiando de usted, pues. O sea, ninguna de los dos no caería la peuca al lado. Ah, pero si yo quisiera criminalme con la peuca al lado. Agarro la escopeta y le vuelo los sesos nomás, pues. No voy a estar gastándome la plata en veneno y menos en chocolate, pues. Mami, ojalá aquí encuentren luego el responsable, oiga. Para que así no dejen de molestar de una vez por todas, pues. La policía se llevó hasta el líquido para limpiar los adornos, pues, oiga. Sí. Agarró todo lo que pudiera ser venenoso. ¿Pueden hablar más despacio? Estoy leyendo. Oye, te dije que dejarais de leer esta lesera, oh. Que leyeran cosas para cabros chicos. No esta lesera de los chanchos asesinos. Pero si todavía no lo termina, Willy, los libros no se dejan a medias. Oye, ¿y cómo fue que moría el del libro ese? Envenenado. Y ahora, por la culpa de la Willy, no voy a poder saber quién fue. Mami. ¿Qué? Mami. ¿Qué? Me vino el pálpito. ¿De qué, mija? ¿Se acuerda cuando fuimos a la escuela? ¿Y no dijeron que el Jacinto, como era súper dotado, podía llegar a ser incluso un asesino en serie? No me digáis que estáis pensando que el niño puede haber sido. Ay, que no sé, mamita, ya no sé qué cuestión pensar, po. ¿Justo quieren matar a la peuca? ¿Justo está leyendo el cuestión este de los chanchos asesinos, po? Oye, córtala, po. Si seguía así, hasta vaya a desconfiar del margarito, po. Nivel uno. ¿Cómo? ¿Estoy ocupado? Este, este juego bueno. ¿Dónde estoy? Eh, disculpa, Alberto. Eh, ¿podemos hablar? A ver, señorita. ¿Y usted qué quiere hablar? ¿De lo que pasó con la policía en mi casa? ¿Qué le dejó tú a su ordenada? No, no, Pidoco. Yo sé que nadie en tu familia sería capaz de envenenar a mi mamá. Lo tengo súper claro. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no nos contó entonces? ¿Para que no dejara la casa patas para arriba, po? Escucha, es que Esteban nos pidió que no dijéramos nada para que no entorpece la inversa. Ah, bien, bien. Eso quiere decir que usted sí desconfía de nosotros, entonces, po. No, Pidoco, te juro que no. Te estoy diciendo que no. ¿Cómo se te ocurre? A ver, señorita, ¿por qué mejor no se manda a cambiar, ah? ¿Por qué no se va para su casa, descansa y se queda tranquila en su casa y punto? Y esta cuestión se acabó, usted no tiene para quedarme explicaciones. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo ya no tenemos nada. Chuta, ¿y tenés que ser tan... tan duro y tan pesado? ¿Tan pesado? ¿Pesado yo? Mire, señorita, le voy a decir que la única que ha sido pesada y más loca conmigo es usted. A mí no me importa si usted está con esas cuestiones de arrepentimiento y toda esa cuestión. Váyase mejor. No me odies, Pidoco, por favor. No, si yo no la odio. Lo que pasa es que no la entiendo, que es muy distinto. Primero me da cuerda, después me la quita. Me suda el callo, después me baja. ¿Qué le entiende a usted? ¿Quiere que le diga algo? Lo peor que me ha pasado en la vida ha sido venirme para las capitales. Y mucho peor aún. A ver, la conocí a usted. Ay, señorita, ¿no me escuchó? ¿Va a irse para su casa, pues? ¿Estoy trabajando acá? Perdón. No te voy a molestar más, ¿ya? Muchas gracias. ¿Con quién estáis hablando? Con el sicario. ¿Ah? ¿Ya le pagaste? ¿Cuándo me van a matar? Dime, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Ah? Córtala con la paranoia, mujer, ¿ya? Estaba hablando con la policía. ¿Y? Y tienen listos los resultados del peritaje. ¿Qué te dijeron? Y nada, que hicieron los análisis químicos de las cosas que sacaron de la casa de los carmonos. ¿Y? Y fíjate que ninguna tenía el veneno que te pusieron los bombones. ¿Cómo? ¿Y quién fue? Esteban. ¿Qué? Esteban. ¿Cómo no se me ocurrió? Ay, por Dios. Mujer, ¿qué se te pasa por la cabeza? Obvio, si él me odia. Ay. Perdón. Esteban te dijo algo. No, 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 no. Yo soy capaz de leerlo. Está en su mirada. Y cuéntate, es un hombre rechazado. Me odia. Obvio. ¿Y no te has puesto a pensar que tal vez fueron estos maleantes que mandaste a saquear la util de la rosa? Después de lo último que era un vieron enojados contigo, cuando Facundo les pegó en tu asalto. No, no, el Potoco no. No, porque no sabe cuándo estoy de cumpleaños. Así que no. A ver, Isabel, si no fueron los Carmona, no fue Esteban, no fueron los ladrones. ¿Quién fue entonces? No vas a empezar a desconfiar de nosotros, de tu familia. ¿Oíste tú? ¿Tú? ¿Tú? ¿Con la Rebeca? ¿Con los dios? ¿Con la Rebeca? Ay, pero claro, si era tu amante, pues. Obvio que me tiene que odiar. Tiene razones de sobra, pues. Y es doctora. Tiene la cosa química, los químicos y los bombones. Ay, pero ¿cómo se te ocurre que va a ser...? Sí, llama. Llama al tiro y denúnciala. Ya, pues. Ok, ok, voy a llamar. Bueno, si esto te ayuda a disipar las dudas que tiene sobre mí. No, no, o sea, no. Las dudas no se van a pasar hasta que pille al asesino. O sea, te juro que esto va a malla de mí. No, no, ya no puedo. Tráeme un vasito de agua, por favor. Isabel, ya te has tomado tres pastillas, por favor. Cálmate, tranquilízate. ¿Cómo quieres que me calme? Me están tratando de matar. A mí me están tratando de matar. ¿Cómo quieres que me calme? Ok, ok, ok. Voy a avisar. Ya, ya. Voy a llamar a la policía inmediatamente. Voy a avisar lo de Rebeca. Ya, listo. Ya, te voy a buscar el vaso de agua. Ya, no me grites. Estás insoportable, mujer. Oye, gusana agresiva. ¿Qué te pasa? Es que me tenís marea de tanto que te vaciáis de un lado para el otro. Siéntate mejor, po. Ay, gusana, no. Que andó horas, dos horas para el casting nomás. Uy, si no fuera por la laucha seca esa que me acusó, po. Yo podría estar yendo ahora. Pero, Gioia, tú estás encastigada, po. Y además, tú fuiste la que robaste las pruebas, ¿no, ella, po? Bueno, pero ella me acusó, po. Es que, Gioia, hay problemas reales más importantes acá en la casa, po. Ay, gusana, po. Por eso mismo que lo estoy diciendo, po. ¿No veis que con todo lo que pasó con la señora al lado, nadie se daría cuenta si yo desaparezco un ratito, po? Que vos no tenés remedio, po. Gioia, piensa, po. ¿Qué estás buscando? ¿Estás buscando ropa para ir? Ay, si la pincha ya la tengo lista, ya, po. ¿Qué? Ay, lo que estás ocupando. Gioia, ¿cómo te hagas? ¿Qué estás? ¿Qué estás ocupando? Ábrelo. Ábrelo. ¿Qué hay acá, Gioia? Esto, gusana, esto son todo mi ahorro. Mira, es harta esa plata, po. Harta esa plata, es, po. Le puedes comprar toda la ropa que queráis al margarito. ¿Qué? No, no, ¿qué quería cambiar yo ya? ¿Qué me pude ir a la espalda, po, gusana? Pues iba a ser un ratito cortito nomás, po. No le digáis nada a los taitas, po. Por favor, 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 por favor. Por favor, por favor, por favor. Gorda. ¿Qué pasó? ¿Te afectó lo que me pasó? Mamá, déjame sola. Déjame sola. Escucha, ¿qué pasa? Ahora me entendí por qué no quería que tú eras embarazada, porque eres muy chica vos, mi amor. ¿Cómo me estáis escuchando, mamá? Sal de mi pieza, déjame sola, ándate. Ándate. Escucha, ¿qué eres injusta? Me están tratando de matar. Venga acá, te abro mi corazón y tú qué así me estás. No, es que no se puede en esta casa, es que no se puede. ¿De verdad te importa cómo estoy, qué me pasa? ¿De verdad te importa? Sí, obvio. Igual te quiero preguntar otra cosa. ¿Qué? Esta niña, esta, 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 que le dio onda a esta guasa que te trató de envenenar. ¿Cómo se llama? Fresia. ¡Fresia! Fresia, es que se me había olvidado y necesito anotarla en la lista, ¿te das cuenta? Es que si estoy haciendo la lista con los nombres con Efra, anótate a Florencio, a Facundo, a Francisca, hasta a Felipe. Sí, porque he tenido un mal concepto, mamá. Tú no te tenís que preguntar quién te quiere matar, ¿ya? Sino quién no te quiere matar. ¡Rocío! Eres mi hija, ¿cómo me hizo una cosa así? ¿Sabés lo que yo creo, mamá? Que esa persona que te está tratando de matar, tú nunca vayas a ver quién es. Hasta que lo haga de nuevo. Sí. Porque si es que alguien se está tratando de vengar de ti, yo creo que no va a parar hasta conseguirlo. ¿Qué? Sí. No, no puede ser. Sí. ¿Cómo me hizo una cosa así mala? Malo, mata. Ay, Dios mío. ¡Vésela! 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 Ya, Dios mío. Ya, pues yo ya contéstame. ¡Aló! ¿Aló? ¿Yoya? Te engañé Deja tu mensaje después de la señal Yoya, pues me dijiste Que vaya a salir un ratito nomás Y ya es de noche Y los Titan nos están llamando Para comer Mira, te voy a decir una pura cuestión Si nos pillan Va a ser toda tu culpa, ¿ya? Chao ¿Sanita, Yoyita? ¿Y qué es lo que vas? ¿Estás esperando comer, poye? ¿Y tu hermana? La Yoya, por... La Yoya está... ¡Acá estoy, Tentita! Es que me di una ducha rápida Porque, bueno, me sentí mejor Y le quería dar una sorpresa Pero yo te duché ahí todos los días Para mí no sorpresa, poye Es que era para que supiera Que eso, porque me siento mejor Y que... Y que... Y que lo perdone a usted Y a la mamita Por el castigo que me hicieron Y que ya no estoy nadie Te enoja con... Bueno, estoy bien fresca, uva Nosotros somos los que estamos Haciendo contigo Y no te hemos perdonado todavía Así que, ya Partimos los dos a comer, poye Apúrese, vístete ¿Ya? ¿Sí? Sí Venga, buscame Yoya, por casi vía Ay, ya, que le ponís color No soy colorienta Oye, si no, no se dio cuenta de nada Ya, ¿y cómo te fue en el cast? ¡Ay, increíble, Gustana! Me fue increíble, fue increíble Me fue... Yo creo que quedé Ya, viste, está rápido Mejor será Ay, Gustana Ya estoy lista ¡Qué sorpresa! ¿Y te sientes mejor? Nunca más en la vida Me voy a sentir mejor Lo que me pasó Marca un antes y un después en la vida Ay, no exageres ¿Cómo no exageres? O sea, aló, Japón Me trataron de matar ¿Te das en cuenta? Estoy en shock post-traumático No se me va a pasar nunca Bueno, por lo menos ahora saliste del dormitorio Me estás volviendo loca Me estás como asfixiando Me faltaba de la... Más loca Ah, estás graciosito ¿Viste la policía? ¿Leíste los datos de tu amante? Sí, para tu tranquilidad No te preocupes Que no fue Rebeca La que te trató de matar Sí Cerró la consulta Y se fue hace varias semanas del país Así me contaron recién No, no, lo mismo Si no fue esa negra ¿Quién fue? O sea, ¿quién más? Me querría matar ¿Y si no hubieras causado daño a tanta gente? ¿No te costaría nada deducirlo? Con toda la maldad que ha... Ya, ya, ya Me da lo mismo Haz algo O sea, que alguien llame a alguien Llámame a un detective A un guardaespaldas O sea, ¿y si me vuelven a atacar? ¿Quién te va a volver a atacar? ¿Y si me tratan de matar de nuevo? Pero si ya... O sea, imagina... ¿Qué es eso? No sé Es una carta que no tiene nada No tiene un remitente No tiene nada ¡Roberto! ¡Roberto! ¡Roberto me van a matar! ¡Roberto! ¡Roberto! ¡Vas a pagar por todo! Te van a matar ¿Qué? ¡Me van a matar! ¡De gracia! ¡Ay! ¡Ya, ya, ya! Pero... Oye, pero fuera, desgallamos y tanto vayas, 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 vayas. Vayas, 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 vayas. ¡Qué pasión! Pero no se entiende en ahí lo que está diciendo. ¡Cállate, vayas! ¡Si estáis hablando, no me hace entender! ¡Cállate, vayas, vayas! ¡Quállate, mátate! ¡Trata de matarme, chavá! ¡No estás matando, vayas! ¡Esta pate! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué significa? No, mamá, nadie te va a matar, mamá. ¡Sobundo! ¡Ven a mi hermano a matarte! ¡Anda a tu pieza de cerebro! ¡Anda a tu pieza de cerebro! ¡Dale las pastillas! ¡Anda pastillas, dale! ¡Anda pastillas! ¡No hay lloros en esta casa! ¡Anda de maronía, por favor! ¡No hagas más escándalo! ¡Termínala ya! ¡No hay lloros en la pieza! ¡Mamá! Oye, oye, ¿tiene daño, oiga? Está bien mal, oiga. O sea, yo tenía una tía igual, oiga. En verdad, es peligroso, ¿ah? ¿Te acordáis? La tía cariñosa. Oiga, tenía doble personalidad, oiga. De repente se creía Juan. No, sí, hablante de todo rojo, oiga. Andaba con el arabo a todas partes, oiga. Sí, oiga. Pensaba que era el teatro como el tío Simples, ¿se acuerdas? Sí, oiga. No creo, no creo. Eh, Yapo. Yo creo que... Aunque, pensándolo bien, ella podría tener doble personalidad. Ahora veniendo Isabel. Ya, vos. Entonces, muchas gracias por venir. Y ya sabes, vos. Si escuchan gritos de nuevo, es locura de ella. Claro, y ya, vos. Si escuchamos gritos de mujer, y si escuchamos gritos de hombre. Ah, no, y claro, las otras personalidades, voy a decir que Juan esté gritando, güey. Ya, vamos, Fidu, güey. Ya, cualquier cosa nos llevan por teléfono, ¿ah? Vamos a estarnos pegando el pico, y lo cansamos harto, güey. Sí, está bien. Ya, vamos. Gracias, gracias. Ya, buenas noches. Me la van a entrar. Fuera. Parece que las cosas no están nada bien con Alberto, ¿no? No, es un estúpido, en verdad. ¿Por qué no le dicen que estás esperando a un hijo suyo? Porque no. ¿Qué pasa? Rocío. Pucha felices que me quiero acostar, ya. Hermanita. Hermanita, yo sé que tengo carepado, que la gente me hace el tonto, pero no soy tonto. Es evidente que algo te pasa. ¿A mí? ¿A mí? O sea, mírate, Rocío, estás llorando, estás toda tristona. No. Y evidentemente no es por la vieja. Es por el Alberto, ¿no? Sí, es por él. ¿Qué pasó? ¿Se pelearon? ¿Terminaron? Sí, terminamos. Pero no es solo que me tiene tan mal. Ya, mira. Rocío, mírame, mírame. Hay algo que me está ocultando. O sea, los viejos nunca han tenido buena relación contigo, pero eras tan... O sea, irreconocible. Nunca habían estado tan brigios contigo. Estás muy raro. ¿Pudís confiar en mí? ¿Pudís contarme? Sí, confío en ti. Sí, confío en ti. Si no se trata de eso, es que mientras más personas sepan, más real se hace. Y no quiero que eso pase. ¿Más real? ¿Más real qué? Rocío, Rocío, por favor, dime. ¿Dime? No le diga a la Nacha ya, que es chiquitita y no sé cómo se lo va a tomar. Rocío, por favor, dime. ¿Qué pasa? Estoy esperando una moguita de alpiduco. Y no quiero que él sepa. ¿Qué pasa? Ay, estaba con una pesadilla terrible. Ay, ese gallo desgraciado. Mira, toca. Ay, te cuento que cargue de verdad. Mira, mira. Sí, 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 lo siento, lo siento. Sigo durmiendo, mi amor. Sigo durmiendo. ¿Qué? ¿Cómo querés que duerma? No puedo. Te morí lo que estabas soñando, de verdad. Era terrible. Ay, no, no. Es que... Roberto, yo ya sé que tengo los días contados. Yo ya vi la fecha de vencimiento. No quiero dejar a mis hijos huérfanos. No quiero. Bueno, ¿se quedarían conmigo? Bueno, es lo que hay. Cuidado. Sí, mi amor. Sí, yo sé. No te preocupes, yo me voy a encargar de todo. Ya. Se va a acabar muy luego, muy luego. Pero no me estoy equivocando. No me estoy equivocando. Ya, sal. Ya. Ay, mi pechuga. Bueno, lamento no ser Facundo para abrazarte. No, pues, no, pues, el verá abrazado más, más cariñoso, más, más protector, más... No sé, pues. Bueno, te vas a tener que conformar con eso nomás. Sí, pues. Lamentablemente. ¿Dónde vais? No, no, no me hiciste. Voy a preparar desayuno. Juguito naranja. Para los nervios. ¡Juguito naranja! Oigan, ¿no va a irritar la señora Isabel? ¿No lo haces tú para esa película de terror? Ay, parece que tiene los nervios más tomados que nunca. Pero por lo menos no va a ser el de su casa, pues, mami, algo, algo. Oye, Diosito es muy sabio. Después de todas las canallas que nos ha hecho, bien merecido tiene todo lo que le pase. Oye, si no matan de verdad. Ay, pero... ¡Derechito se irá al infierno, pues, de cabeza! Yo lo siento por el colubo, fíjate. Ay, más, las cosas que está diciendo. Bueno, si de verdad, pues. ¡Uy, mi niño! ¡Buenos días! Buenos días. ¿Cómo amaneció mi niño? Mal. Quiero saber en qué termina mi libro. ¿Por qué no me lo devuelva, abueli? No, po, porque no podía estar leyendo cuestiones de hueso, po. Pero si eso pasa todos los días. A la vecina la envenenaron también. Y eso es de lo más normal. Ay, mijito, no digas eso, por Dios. Pero cómo, mamita. ¿No será que se nos está volviendo medio loco? No. Es harto raro que está, pobre cabrón. Muy bien. Muy bien. Isabel. ¿Se puede saber dónde vas? Ay, al mall. Necesito salir, necesito respirar. ¿Cómo ahoga? Sí. No me pareció buena idea. No sé lo que estoy preguntando. Es que necesito salir. Esto, a volver a ser yo, te doy cuenta. Este asesino me tiene como asfixiado y no lo voy a permitir. Yo soy una mujer fuerte con garra, así que se acabó. Bueno, está bien. Te voy a acompañar. ¿Qué, ma, qué? ¿Se lo voy a hacer nada? Ay, ya. No, 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 te acompaño. No, 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 mira. Busca pega mejor, ¿ah? Mira que los dos acá nos vamos a terminar matando. Ya. No, no, no. Isabel, Isabel, discúlame. No, 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 chau, brate. ¡Isabel! Ay, ¿qué? ¡Isabel! Espera. Tu cartera. Pásamela, pues. Pásamela. ¿Me la podés tirar? ¡Isabel, cuñado! No, 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 no